que dice mediante menos un nuevo capítulo aquí en el canal, en esta oportunidad les voy a traer dos debuts uno es una super estrella y el otro estoy esperando muchas cosas de él pero tal vez no sea tan bueno y me defraude como otros del pasado si no lo he hecho vayan abajo para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de mis próximos videos y mis socios se los voy a dar acá para que no se pierdan absolutamente nada del contenido que yo hago mi gente, siempre hay más tiempo, vamos a estar a las dos debutantes el día de hoy pues primer debutante este Juan Soto, este obviamente es la super estrella es muy difícil que te vaya mal con Juan Soto, tiene un swing increíble, le suena la defensa, la velocidad está bien es right field, para mí sigue siendo mejor left field, yo lo voy a poner en left field por cierto porque el brazo no me convence y todavía en left field tiene defensa de oro así que para mí él es más left field que otra posición, así que Juan Soto es el primero y esta es la carta que me puede decepcionar pero ojalá no porque de verdad tiene mi repertorio favorito los singles, slider, cambio o splitter, cuter recta, es mi favorito en verdad no tiene muy buenos hits por 9 pero no, tiene buena velocidad, el quiebre y el control es el éxito así que vamos a estar usando muchas vidas confiables, vamos a ver que tal nos va con Marco Stroma esos son los dos del día de hoy y el resto del equipo es el siguiente Salvi todavía, Max Monzi, Wander, Tatis, Chipper, Mantle y Bellinger creo que quiero hacer un cambio pero no sé si puedo, sí, sí puedo, sí puedo vamos a cambiar a Bellinger por Rosario y vamos a meter aquí en este espacio super chillax, avisa el García para otra oportunidad, entra perfecto entre los dos switch hitters play ball bueno, va de contra quien nos toca en el debut de Juan Soto nosotros obviamente estamos haciendo Marcus Stroma y nos enfrentamos a Lefty Grove 1, 2, 3, para el 5, un equipo con mucha velocidad en Colorado, me gusta de verdad que increíble que cada vez que yo quiera hacerle un debut a un zurdo nos toca un zurdo, impresionante, es impresionante y le cuentan 1, 2 aquí para el gran Mickey Mantle tres rectas seguidas, a ver que lanza aquí Lefty no, mmm, bueno ah bueno, puede ser quieto, puede ser quieto me encanta me encanta porque es la primera vez en todo el año que de un check swing que siempre es dado terminamos quieto en primera como buen karma, ¿no? diría yo cuidado con Fernando, cuidado cuidado ya estoy diciendo que cuidado no, ni en curso no le metimos bien el PCI, pero buen swing de Fernando buen swing si le metemos el PCI, era un run segurísimo era un slider muy colgado, pero buen swing y bueno, el debutante, lástima contra un zurdo pero el debutante, el dedo de Juan Soto uh, zurdo derecho, no importa primer swing, primer lanzamiento Juan Soto, hermano con una impulsada, papá 1-0, Juan Soto, zurdo zurdo, 200 millas ahí está su swing, hermano mantequilla, papá 1-1, bien, buen take, buen take 1-1 para la cuenta de Abisail bueno, el rato del turno Abisail porque el de Soto fue tan corto que no me dio chance uh, otro buen slider slider adentro está peligroso 1-2, a ver por la línea por la línea 2-0 Isabel García con un doblete arepita power, papá tremendo swing de Isabel y tremendo swing de Juan Soto vámonos y no les miento le dije que es con todo pero con todo yo sentí que iba a reventer no sé qué iba a ser pero yo para mí lo reventé 3-2 Wandercito papá perfect, perfect foul lo que nunca falla en este partido perfect, perfect que nunca me dan nada 3-2 perfect, perfect 2 perfect, perfect seguido vámonos hermano Wandercito dijo presente 4-0 quedó picado el perfect, perfect foul le dijo hermano y él la está repitiendo yo no lo repito ustedes saben que yo no repito esto él la está repitiendo pero yo creo que el pana de verdad está impactado hasta yo está impactado que metí 2-2 perfect, perfect seguido sinceramente cuenta tablas en 2-2 y 2-2 a ver que lanza aquí lefty buen swing Monzi bien por fin un swing con él bien Maxi bien bien vale excelente primer inning ahora vamos a ver qué tal es este Marcus Troman pudimos meter 4 4 es muy sólido ahora el tema es el siguiente como pinche Marcus Troman y que tan paciente es nuestro oponente con los lanzamientos quebrados y por la zona para ver 0-1 y ahí era afuera ok no me voy a quejar porque a mí también me dieron un regalo con Mickey Mantle pues en verdad vamos a decir que estamos tabla en regalo eso es todo ya estamos tabla en regalo ahora el tema es se va a robar las bases no se va a robar las bases buen swing todos buenos swing el segundo muchísimo mejor que el primero pero tiene 99-99 primera y segunda 0-A que la cuenta en 0-2 para Houners es la de la afuera perfect swing tirándole vámonos buen punch aquí de Marcus bien cuenta en 2-2 vieja confiable para Todd Helton esto es peligroso para Opa B eso es bien eso es lo que estamos aquí haciendo con el pana Marcus Troman y nos ha servido viejas confiables buenos lanzamientos buena localización buen quiebre palabra cierta salimos del peligro con 2 en base 0-0 carrera 4-0 ganando el primero bien Marcus creo que no batea nada pero vamos a ver si batimos al lefty vamos Marcus Marcus uy viejo buen swing buen swing para hacer el pitch vámonos Nando vamos a tratar de meter el PCA esta vez si pues vámonos Fernandito papá Fernandito papá que buen swing este si le metimos el PCA iba a ser un doble easy pero mira easy cuidado con Juan Juan va de 1-1 ya buena slider si lo hubiese estado esperando abajo en la recta hubiese sido potente 0-1 buen tay buen tay ajá ajá shuffle ahí papá shuffle ahí 1-1 Juan o no otro más o no cambio se cambio estoy esperando demasiado recta hace un bate de corrido 1-2 Juan Soto Juancito Juancito papá Juancito papá de 2-2 doble y honrón Juancito papá no vale no vale este hecho vino puyado hermano puyado mira ese gutiute es la de abajo olvídenlo olvídenlo no chiper estamos estamos hoy enchufados enchufados 2-2 chiper chiper jones te estoy diciendo que estamos enchufados viejo enchufados 4-80 mínimo 4-c8 ok ok pero enchufados papá vamos a no a bisail este turno me gusta cuidado hitsito de bisail garcía no es el más lindo pero es hit es hit papá vámonos cuidado con wandercito wandercito quiere más wandercito papá wandercito papá wandercito papá wandercito papá wandercito papá pajoncito papá pajoncito papá pajoncito papá 8-0 papá 8-0 papá bueno segundo lanzamiento segundo este es de Juan Soto el debutante de 2-2 segundo y si el pana dijo me largo me largo bueno mi gente que creo que no hay más nada que mostrar excelente partido del panita Juan Soto no van a ver este poco de recompensa no nos importa nosotros vamos a la cámara principal Juan Soto papá yo les dije a ustedes que Juan Soto para mí si no es el mejor es el segundo mejor es así sencillo Tatis y él yo creo que son los más pullados Tatis puede ser un poco mejor porque es más completo tenemos velocidad más fieldeo más todo pero a nivel del bate a nivel ofensivo Juan Soto o sea el primer swing perfecto recto doble easy el segundo es la de abajo good zurdo las dos olvídense olvídense Juan Soto vino con furia viejo se me cuida ah bueno en Marco Stroma Marco Stroma me gustó pero creo que en Alzar la dificultad de Alzar es un poco complicado hacer debut de pitcher en general y sobre todo pitcher como él siento que hacer pitchers que tengan outlier por ejemplo es más fácil porque es más fácil o es más difícil en mi opinión batearle a las 102 millas que un sinker en Alzar yo creo que en Hall of Fame para arriba el sinker el cutter se pone más heavy pero esa es mi opinión personal Marco Stroma me gustó pero no sé si es mejor que por lo menos un pitcher pareció él no sé si es mejor que Jake Arrieta por ejemplo no lo sé se me cuidan ahora sí Juan Soto eso es todo lo que voy a decir váyelo no lo que voy a decir